La campaña electoral en Estados Unidos ha entrado en su recta final con el actual presidente el republicano Donald Trump inmerso en una frenética agenda final para intentar darle la vuelta a unas adversas encuestas de intención de voto que se inclinan claramente por su rival demócrata el ex vicepresidente Joe Biden. Trump arengó a sus simpatizantes durante un acto de campaña celebrado a medianoche en el aeropuerto de Opa Loca, ciudad ubicada en el condado de Miami Dale en Florida. A tan solo un día de la jornada electoral, las encuestas de intención de voto siguen favoreciendo a Joe Biden, al que sitúan 10 puntos porcentuales por encima de Trump. El diario Wall Street Journal aseguraba recientemente que el 52% de los votantes han expresado su respaldo a Biden, mientras que el 42% lo ha hecho por Trump. Sin embargo, también el diario apunta que esa ventaja es estrecha en regiones clave. En concreto, indica que en 12 estados donde la lucha entre ambos candidatos está siendo reñida, la ventaja de Biden se reduce a tan solo seis puntos. El sprint final de los candidatos coincide con la clausura del voto presidencial por adelantado en estados como Nueva York, que es un bastión demócrata, o en la disputada Florida. En Florida, el 61,85% de los registrados para votar ya lo han hecho. Sin embargo, los candidatos no parecen haber renunciado a convencer al 39,15% restante para romper el empate casi técnico entre las dos figuras políticas. Los analistas coinciden además en que Trump necesita ganar en Florida, que aporta 29 de los 270 votos del colegio electoral requeridos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales. La gran baza de Biden para rematar su campaña en Florida es el expresidente Barack Obama, que será la estrella de un mitin este lunes en el sur de Florida, del que no se conocen más detalles.